Participar en política va a ser muy complicado. Yo espero poder seguir trabajando en las escuelas y hacer la política de igual manera. Veré las posibilidades de sumar mi acción en la vereda, hablando con los vecinos y con los comerciantes de la zona y esperando a todos, en todo lugar que me vean. Si en este momento estoy en la televisión frente a ustedes y donde me vean, en la calle, en la vereda, en las escuelas, en los colectivos, porque soy usuaria del transporte urbano, en cualquier lugar, en los centros comerciales de la capital, sepan que pueden acercarse a mí con su reclamo, con su necesidad. Veremos la posibilidad de mejorarlo. Todos sentimos que este ciclo está terminando, que la demanda que la gente tiene para quienes ocupan los sillones de la política es diferente. La República entera está manifestándose. La ciudad capital tiene muchos emprendedores, gente que todavía no abre su local comercial, pero que tiene ganas de iniciar alguna acción, o que venía desempeñando su emprendedurismo de manera más artesanal y más acotada, y tiene ganas de hacer el salto para mostrarle a la sociedad lo que hace. Esas personas encuentran muchísimas trabas en la municipalidad. Nosotros tenemos que tomar contacto con esa realidad, pero consideramos que la flexibilización de las habilitaciones municipales es imprescindible, porque ese pequeño comerciante que abre su local ofrece trabajo. Imagínese usted cualquiera que quiera emprender algo de índole gastronómica. Contrata mozos, contrata gente para la cocina, gente para la caja. Se encarga él de hacer la representación. Hay publicidad que se mueve. Hay un montón de mano de obra sanjuanina que se ve comprometido en ese impulso de tratar de llevar adelante un local comercial. Hemos hablado con los vecinos. Hay mucho descontento con el manejo de los residuos, que son urbanos. La gente siente que descarta su basura y que más tarde o más temprano toda va a ir a parar al mismo lugar.